ah atata qué pasa porque manda que manda tenso porque manda estas cosas que esta mierda dios mío pero usted mandando esto porque no sé no entiendo para qué quiere que escucha un tema de antes de esto cuando antes del porque what the fuck no entiendo no no te entiendo eso no te entiendo ay 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 su madre me comí justo la ensala de perro que me rellena completo no sé qué hago en la cuenta de mi hermano mayor eso por favor lo guía de en tu cuenta de verdad no es que le pueda hacer pasar más hacer pasar más un mal rato tu hermano no sé tu madre y bienvenido al canal también como te va eso todo muy bien espero que esté muy bien ay no porque yo no estoy yo no estoy estoy sufriendo no pero me juro dos de vida bueno en serio me juro dos de vida a la puta madre bueno no cague me fui a la mierda me fui a la mierda me voy a morir bueno ayuda mamá ayúdame no otra vez me do me cure dos de vida ayúdame mamá que me voy a morir y por favor no spoilers si estoy haciendo la ruta de genocía concierto comando baneo si no sabes lo que pasa espero espero que lo puedas ver en eso pero como yo soy una persona muy manca en la vida puede que no lo puedas ver o puede que estemos aquí esperando como 40 años en verlo porque la verdad que soy muy malo así que si tienes tiempo lo va a poder apreciar esto es acá 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 voy a ir arriba no ayuda no dale otra dale otra u le pegué crítico y uno 99 me curo mejor no me curo mejor no me curo mejor puta para curarme aún enseme Jr no me curo si vamos a tener que curarnos porque si no nos puede tocar algo complicadete 10ps perfecto mierda ay no pero por qué pero va muy rápido boludo va muy rápido eso porque va tan rápido va más rápido que el rayo mcqueen y nada puede ir más rápido que el rayo mcqueen y y y y y y y BAM BANTRI Bien, un crítico, un crítico Tengo que pegar crítico, esa es la gracia Tengo que pegar puros críticos Puta la huella me equivoqué Bien, otro crítico, maravilloso Porque a veces se da la vuelta y a veces lo hace instantáneo Como que el paso de un lado a otro Me causa curiosidad Uy, uy Casi igual Bien, 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 bien Necesito otra, necesito otra más vida Dale, 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 boludo Mierda 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 Mierda, 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 que he encerrado Ay, ayúdame, cocho de tu madre No la chuto ni una, weón La puta madre, weón Por la chucha, nos vemos Enzo No sé por qué dice eso Que tiene que escuchar Mike Jackson Mike Jackson es maravilloso Ay, es que me cuesta esta mierda Creo que esta es de las mecánicas que más me han molestado Creo Y la otra era la de la bombita que tenía que hacerle con el Con el wand del robot Es lo mismo que pasa con el Gitter Hero, weón Voy en una racha, pierdo esa racha y me voy a la mierda Me cuesta mucho retomar, weón All right, weón All right, weón All right Heo All right Weón All right ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La puta madre! ¡Conche de tu madre! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Pero weón! ¡Pero weón! ¡Ni una! ¡Ni una! ¡Conche de tu madre! ¡Pero weón! Mira, encima le pegue 800 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si! ¡Segu! ¡Si! ¡Segu! ¡Ahhh! ¡Segu! Conche tu madre que me parió, la puta que te parió, un daim de mierda, conche tu madre, cállate, puto, puto de mierda, hoy puta hijo, puta maricón, conche tu madre, tengo que pasar esta huella por mis huevos, si yo no, si yo no tengo que pasar esta mierda, puta la huella, puto maricón. Conche tu madre, conche tu madre. Conche tu madre. Oye. ¡Gracias! ¡Hasta tu puta, pero conche tu madre! ¡Pero conche tu madre! ¡Por la chucha, weón! pero weón es tan manco por la mierda una una te pido una una conchito madre te pido una weón una chuntale weón una joder weón estoy muy caliente ya va a ser la pacífica y el trigger de estar sacando una cantidad de screenshots de mis caras de mierda maravilloso oh pero hueon por favor una te pido con yo tu madre pero que juega con el chat porque yo te mateaste porque los demás porque le tira esta mauta al andy por lo de sanso todos sabemos que ya peleó con salsa al final de que el pobre andy se siente después no es que se me pone se me pone ahí se me pone triste porque lo ganean desde el stream de su amigo ya pero lo horror mensaje esta bien esta bien si hubiera sido cualquier otra persona esta bien ahhh conchino madre tengo que apretar asi hueon puede aparecer san hue... huequillito de la... que tengo que apretar la... 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 ahhh como se llama en esos juegos o en los dance dance revolution esa mierda pero hueon por favor por favor me pongo muy nervioso cuando me equivoco y me voy a la mierda y me voy a la mierda ay no me lo comí ay no me lo comí huon y ahhh y y ahhh ahhh la que viene después es la que me caga bueno la viene después la que me es que la que me voy a la mierda aparte de esta hueá hay coche de madres pero sale de acá bueno hay no que me con la cara no me quiero fui a la mierda no me fui a la mierda esta es la que me cuesta porque me cambian los lados no me morí me morí me morí me morí con chico madre me morí bueno me morí no puede ser que me cueste tanto van a ser la once y ya bueno después voy a tener que bajar la voz porque si no me van a retar así que voy a tener que empezar a putear callado ya foco 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 redone foco profe anything todos 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 piensa en mariposas y en no sé Gracias por ver el video. 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 No, no sabía que ensalada era la que me recuperaba completo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, pero boludo, que es la primera, no te puedes equivocar ahí. Boludo, dale, boludo, dale, boludo. Dale, boludo, dale, boludo. Dale, boludo, boludo. Boludo, boludo, dale, boludo. Boludo, dale, boludo. Boludo, boludo, dale, boludo. Boludo, dale, boludo. Boludo, boludo. Dale, boludo, dale, boludo. Dale, boludo, boludo. Boludo, dale, boludo, boludo. Dale, boludo. Boludo, boludo, boludo. Bien. 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 Dale boludo boludo Boludo, dale boludo, boludo, dale boludo, boludo, dale boludo, la concha de tu madre Dale boludo, boludo, dale boludo, boludo, dale boludo, boludo Conche tu madre me fui a la mierda, ayúdeme por favor señor, ayúdeme que me voy a morir Conche tu madre Ya bien con el boludo Creo que esa es mi cabala, esa es la cabala Vamos, vamos, vamos El boludo en la cabala ¿Qué lo diría? ¿Quién lo diría que el boludo en la cabala? Dale boludo, boludo, dale boludo, boludo, dale boludo, boludo, dale boludo, boludo, dale boludo, la concha de tu madre me fui a la mierda Dale boludo, 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 dale boludo, dale boludo, dale boludo, la concha de tu madre dale boludo boludo dale boludo 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 dale boludo dale boludo dale boludo che tu madre me voy a morir dale boludo la puta dale boludo dale boludo dale 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 boludo 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 dale dale boludo dale boludo dale boludo dale boludo dale 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 no no me pegó esa hueá que mentira más grande qué mentira más grande esa mierda no me veo en dale boludo dale boludo dale boludo dale boludo dale dale boludo me aseguro mejor con esa mierda que hubiese igual aquí soy hueón con che tu madre porque soy tan hueón la puntada me parió a la wea verde perdí coche su madre que para bajar a mí me tenía que recuperar un completo no más cara de raja con la guanía no mantén tu determinación vamos vamos que le voy a pasaryleas vamos pasar dale dale, dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta el perro culeado! ¿Por qué me da esa hueá? ¡Gonchito madre! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Cúrate, por favor, porque si no, nos vamos a morir ¡Nah, hueón! ¡Pero cúrame algo, bonchito madre! ¡Pensala de mierda, hueón! ¡No! ¡Qué paja, hueón! ¡Pero culeado! ¡Tú me hiciste! ¡Tú me hiciste que agarraba la hueá, hueón! ¿No te gustó decirme que agarrara esa hueá? Ahora asume las consecuencias Asume las consecuencias de tenerme aquí tres años jugando esta parte Asume le pego crítico al pendejo ¡Vamos culeado, culeado! ¡Vamos culeado! Parece que el culeado no sirve, el culeado no sirve Me imagino en tu casa Sin que juegue Undertale durante 24 horas seguidas En total, yo disfruto la música Si me importa una mierda ¡Nah, hueón! ¡Nah, hueón! ¡Nah, hueón! ¡Nah, hueón! Como a veces me da un lag mental weon Es lo que tengo que moverme weon Como que a veces me quedo parado weon Pero es como un... Es como que mierda tengo que hacer Mira la sala de perro Julia Mierda Che tu madre weon Es que no puede ser Pero por que me quedo parado weon Mi cereo se traba muy mal weon Le da el weon Le da el weon Oye para conchu tu madre por favor No tenia mas espacio donde ir weon Ay no es que esta wea no me gusta weon Cuando se ponen a girar no me gusta weon No me gusta Ocúpala bien Diego Ocúpala bien Ocúpala bien conchu tu madre Me da el weon ¿No? ¿Enisce? Si Mierda Mierda Por favor, por favor, por favor No, concho de tu madre No, que huevo en esa parte, no me gusta No me gusta esa parte cuando se ponen a girar De seguro le va a pasar el jueves De seguro le va a pasar De segurito le va a pasar mañana Ni cagando pasamos Hasta la mañana No, concho de tu madre No, concho de tu madre Concho de tu madre Me cago Esta es la que me cuesta Cuando se ponen a girar como hueones La mierda me cuesta Puta la ensalada de perro de mierda No No, concho de tu madre No, concho de tu madre Cúrate hueón, cúrate por favor La mierda de perro de mierda de perro de mierda de perro de mierda Ay weón aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Por fin conche a tu madre Por fin, weón Por fin conche a tu madre, weón Chupame el pico Incluso con este poder no ha sido suficiente Ay, Dios mío G G, g, g Sí Crees que voy a perder la esperanza Te equivocas Porque tengo Ay, no, tengo a mis amigos conmigo No, no empecé Alfie me dijo que debería luchar contra ti Y que si algo salía mal Ella me evacuaría todo Evacuaría todo el mundo Por ahora Ya le he dicho a Asgore Que absorba las seis almas humanas Y con ese poder Este mundo Vivirá Sigue la bateo Dios mío Bienvenido Bienvenido Ajá Sí, se derritió Ajá Muy bien Ajá Es un enfriador de agua Toma un vaso de agua Sí Has tomado un vaso de agua Te deshaces del agua No Ah Llevo un vasito El agua se ha evaporado por el calor El vaso también se ha evaporado Lo Tengo que farmear Ya, por aquí no puedo pasar El laboratorio de Alfie también puedo pasar ahí El laboratorio de Alfie también puedo pasar ahí Estás aquí Criaturita repugnante Me duele la reputación Has ganado tú solo Cuanta infamia Estoy impresionado Oh, si estás buscando a Alfie No está aquí Mientras estaba ocupado haciendo es en lo tuyo Ella estaba corriendo por el lugar Evacuando a la gente Ahora este es un lugar donde nunca podrá alcanzarles Decidiendo no enfrentarse a ti Vaya, vaya Realmente es la misma Es la más lista Oh, que descarado Rabias por ponerme las manos encima, eh Bueno Qué mal Este mundo necesita estrellas más Necesita estrellas más que cadáveres Adiosito Y se fue Claro, esta es como la segunda etapa del Undertale Esta es la parte genocida Anteriormente la que hicimos fue la neutral pacifista Y ahora estamos haciendo la genocida Y ya con eso terminamos Undertale de cabo a rabo Lo tenemos listo ¿Cómo sonido? No, quiero ser sonido ¿Qué ganas con estas vivas ocultas? No sé Supongo que otro ending No sé la verdad Bueno, además que otra historia No lo había pensado Sí, triga Gana otra historia Hace otro tipo de historia ¿No salen más enemigos? Creo que se va a tener que hacer el truco ¿Cuánto me pedí a trigger? ¿Cuánto me pedí a trigger? Bastante Ok Farmer la zona del core Del core i5 Del core i7 ¿Cuál es la del core? Tú tenés que decirme cuál es la del core Core i3 ¿Cuál? Lo hace como más lento Ya que el tema es más lento Que el otro El otro era Este es mucho más lento 78 ya perfecto aquí estás eso quiere decir que un dyne está como que un dyne te vengaremos ay 38 si se trigger expresando mi sorpresa vista al núcleo esta parte tiene que ser como no te habias dado cuenta de que eran 38 trigger? tu llegaba y farmeaba y no más ay como se hacía esta mierda se me olvidó no me acuerdo tu llegaste y farmeaste nomas dijeron que un humano con camisa de rayas pasaría por aquí va a tener que pelear con esta hueona? escuché que odia a la araña ay va a tener que pelear? escuché que le canta pisotearla va a tener que pelear con esta hueona escuché que disfrutaba arrancando las patas que tiene un busto terrible que pena por fin llega un humano y aún así no parece apetitoso o bueno los ingredientes podridos van a la basura que pereza tan rapido? lol lol pensaba que iba a durar algo mas le voy a tirar una florcita aqui a hacer la wea sad weon nooo la wea sad ha ganado que sad weon eso es lo que duró la canción nada turu 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 listo ya esta turu 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 tur no te trae a la tienda a a a a a a a a a Ah, no tengo más plata No tengo más plata Y aquí empezamos a farmear, ¿cierto? Gracias por ver el video